¿Qué proyecto hay en Puerta? ¿Y qué significa para ti este proyecto? Ok, el proyecto que hay en Puerta es que estoy produciendo como el teatro independiente, como teatro independiente, como compañía independiente, con temas que realmente nos dejen algo como sociedad, temas que sean muy sensibles y que a la vez podamos hacer una conciencia en las personas y en la sociedad. El proyecto se llama Juguetes bajo la Tierra, del escritor Is Ugalde. Fue sentarme de tardes con él a explicarle y a transmitirle las ideas que yo tenía sobre el tema. Y él, como escritor, excelente escritor, lo fue desarrollando y logró un texto hermosísimo. Logró unas escenas en donde le llegas de verdad a la conciencia de las personas. Nosotros no pretendemos realmente educar a nadie, simplemente transmitir como actores y como artistas algunas realidades, otras ficciones, ¿no? Pero nuestro principal objetivo es que transmitamos lo que mucho se ha perdido como ser humano, ¿no? Que el ser humano sea de ya no estar sensible. Se ha vuelto insensible. Exactamente. Como que se ha vuelto muy personalista, en el que ya es tan común ciertas situaciones desagradables que ya a veces ya no te sorprende. Exacto. Se ha vuelto como cotidiano y eso es lo que no tenemos que perder, la sensibilidad de lo que está pasando para hacer un verdadero cambio como sociedad. Exactamente. Creo que hay que empezar por uno mismo. Queremos de repente ver cambios a grandes rasgos, ¿no? Pero yo creo que poniendo cada uno su granito de arena como mexicano y como profesional en cualquier área y cualquier rubro en México, podemos ir logrando ese cambio, ¿no? Lo que hacemos nosotros con esta obra es sensibilizar a las personas sobre los feminicidios, que es un tema muy sensible, pero que también es muy real, ¿no? Que es muy real y que cada vez es más frecuente y que como que ya no te impacta tanto. Tenemos que sensibilizarnos y a cambiar como sociedad para que también cambie nuestro entorno. Exactamente. Hablamos sobre un contexto social y también geográfico dentro de la historia, pero no se nombra, vamos, queda como implícito, ¿no? O sea, está ahí el tema, pero tratamos justamente de eso, de llegarles al corazón a las personas. Vamos a estrenar este 16 de abril, el próximo 16 de abril, a las ocho y media de la noche, de la noche, perdón, en el foro Shakespeare, en el foro Sótano. En el Sótano. Traigo ahorita muchos proyectos. En el foro Sótano. ¿En dónde está ubicado el foro Sótano? Está ubicado justamente en la calle, en la Calzada México Tacuba, número 70, en Colonia Tlaxpana. Está a una cuadra del metro normal. Se llama foro Sótano. Foro Sótano, recuerdan amigos. Y ahí vamos obviamente a estrenar. Y a la par también vamos a hacer temporada los domingos en otro espacio que está en la calle de Mesones, número 36, en la colonia, en el Centro Histórico. Este está a una cuadra de Isabela Católica. El Centro Histórico también es un lugar muy hermoso. Mucho. En el que se ha perdido a veces el poder ir y disfrutarlo. Sí. Hay, ha renacido el Centro Histórico, hay cafés muy agradables, hay lugares en donde después de ir a ver una muy buena obra de teatro, te puedes ir a un lugar a comentar qué te pareció y de verdad darnos la oportunidad de expresar esos sentimientos que a veces te llegan al corazón y que te los callas. Ajá. Claro. Yo también creo que la tecnología de ahora nos ha alejado de las personas que tenemos cerca, ¿no? Y ha acercado a los que estamos lejos, ¿no? Entonces, se ha perdido mucho el que ahora una junta inclusive es vía internet, ¿no? Sí. Y en muchos, en otros países ya trabajan desde su casa vía internet. Sí. Y tienen su junta corporativa. Por internet. Sí. Y se ven por televisión. Ajá. Y hay juntas a las cinco de la mañana. Sí. Por internet. Claro. Y así como que nos vamos dando cuenta como la tecnología también nos va siendo impersonales. Totalmente. Que para mí creo que en la actualidad lo más terrible es cuando si va, si quiere quejas, marque el tres. Ajá. Si quiere hablar con ventas, marque cuatro. Sí que se me hace de lo más impersonal, pero es lo común. Pero es que antes era que necesitabas un servicio al cliente y te resolvían inmediatamente. Sí. Te contestaba la persona, ¿no? O sea, el ser humano. O te contesta una máquina y te va llevando por un rumbo que muchas veces hasta te sales porque ya no hay manera de que te respondan. Jorge, a mí me gustaría que nos comentaras de tu escuela. Ahora, ¿en dónde está tu escuela? Ya nos estuviste hablando anterior de la idea de transmitir y de sensibilizar, pero ¿en dónde se encuentra tu escuela? Sí, bueno, la escuela, estamos ubicados en la calle de Naranjo, en la Colonia Florida. Naranjo 77, Colonia Florida. Ahí damos el servicio y tenemos las clases, son sabatinos. Hemos abierto talleres a veces entre semana, pero el que está ahorita, que ya está formado, es los sábados de una a cuatro de la tarde. Muy accesible. Sí, muy accesible porque también se tienen que levantar a las ocho de la mañana para llegar rápido a las diez. Es muy relajado el horario. Y a la una de la tarde entran y salen a las cuatro de la tarde. Se les enseña la técnica del teatro, cine, televisión, se les da la técnica actoral. Y la verdad, los alumnos que están ahí están muy contentos. Y ahora con lo de la obra de teatro, esta obra de teatro yo la estoy haciendo con otros cinco actores profesionales que ya han hecho teatro, televisión, han hecho ya carrera. Es esta de Joguetes Bajo la Tierra. Pero estamos viendo que también alumnos de la escuela que ya están listos y preparados puedan también formar parte de un proyecto profesional. Pues lo que te comentaba hace rato, ¿no? De repente salen de las escuelas y ya no saben para dónde dirigirse. Pues ya tienen la enseñanza, pero ¿y ahora qué hago? Exactamente, ahora la práctica. Entonces lo que hacemos con esto es que ensamblar es amalgamar, ¿no? Que el alumno salga preparado y pueda también buscar un espacio donde poder expresarse. Y se pueda desarrollar. Y se pueda desarrollar, exacto. Pues la verdad, ¿qué trabajo tan bonito, Jorge? De verdad que se ve que se nota que te apasiona lo que haces. Y eso, además eres una gente muy cálida. Muchas gracias. A pesar de toda la fama y la trayectoria que hay atrás, créanme que el conocerlo es una persona que se siente muy sensible, muy sencilla, muy grata, muy humana. Muchas gracias. Esa es la imagen que das. Pues para mí fue un placer. Trato de irme a la forma también y a la esencia y trato de ser así, ¿no? Y lo transpiras. Ah, muchas gracias. Gracias, Luis. Se ve un gran actor, pero te siento un excelente ser humano. Muchas gracias. Eso es también muy importante. Sí, claro. Y aquí, siempre cuando vienen, a mí me gustaría que nos tienes por ahí una sorpresa muy agradable para nuestros amigos radioescuchas. Sí, mira, vamos a hacer una rueda de prensa antes del estreno del 16 de abril. Serán más o menos como dos semanas antes. Me gustaría que a las primeras 10 personas que se comuniquen les vamos a dar 10 pases dobles. Es excelente. Ajá. Para la rueda de prensa. Va a ser para amigos e invitados. Ay, qué hermoso. Sí, para nosotros sería, como compañía, también vamos a presentar esto hacia los medios de comunicación. Pero vamos a estrenar hasta el 16 de abril. Pero para esta presentación de rueda de prensa les vamos a dar 10 pases dobles a las primeras personas que se comuniquen aquí a su recepción, al teléfono 56 11 2000. O a nuestras redes sociales, como ya es la costumbre. Y con mucho gusto pueden deleitarse con la hora de teatro y deleitarse con, qué mejor que con Jorge Santoro. Muchas gracias. Y, pues, muchísimas gracias, Jorge, por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Entonces, es un placer. Y tienes que venir en otras ocasiones. Claro que sí. Aquí yo estoy más puesto que un calcetín para estar aquí con ustedes. Nada más quiero darles la red social de Facebook del proyecto de Juguetes Bajo la Tierra. Así es. Es la fanpage Juguetes Bajo la Tierra. Y ahí se pueden comunicar vía inbox con nosotros para cualquier situación que estén interesados en asistir a los estrenos. Y en tu escuela, ¿cuándo inicien cursos? ¿Cuándo terminan? ¿Y si hay becas? ¿Si no hay becas? Sí, también esa es otra. Quiero regalar 20 medias becas. Ay, chicos, los que tienen las ganas de ser actores. 20 medias becas para la Escuela de Actuación y Desarrollo Humano. Que aprovechen la oportunidad, de verdad. Es una experiencia muy, muy bonita. ¿En dónde tienen que comunicarse para esas medias becas? Ok, a las medias becas se tienen que comunicar. Les voy a dar un celular, ¿sí? Es el 55-2104-7602. ¿Lo repetimos? Sí, 55-2104-7602. Y que se comuniquen con nosotros directamente vía por WhatsApp o directamente hablar por teléfono. A las primeras 20 personas que llamen se les van a dar esas 20 becas. Medias becas. Sí, esas 20 medias becas. Y, obviamente, se desconcentrará una cita para conocerlos y para darles una clase muestra para que vean de qué se trata la escuela. Les va a gustar mucho, de verdad. Recordemos, se encuentra ubicada en el sur de la ciudad, en la calle de Naranjo. En el sur de la ciudad, en la calle de Naranjo. Sí, número 77, Colonia, Florida. Y, próximamente, vamos a abrir otro taller también en donde vamos a estar en el segundo espacio los domingos, que es en Recrearte, en el Centro Histórico. Vamos a tener ahí también sábados de 10 a 1 de la tarde y luego allá en la Colonia, Florida, las clases de 1 a 4 de la tarde. Pues, amigos, ya está aquí la invitación abierta. Pronto estará nuevamente con nosotros Jorge Santoro. Muchísimas gracias, Jorge. No, al contrario, gracias a ustedes por escuchar. Belleza Salud en Armonía con su amiga Eloisa Mezco, el espacio en el que las bonitas sonreímos y las demás utilizan un escote. Dale voz a tus sentidos.